¿Qué pasa compitrenos? Hoy os traigo cómo conseguir cualquier Pokémon y cuando digo cualquiera es verdaderamente cualquiera en Pokémon Leyendas Arceus Si lo quieres Alpha, si lo quieres Shiny, si lo quieres Shiny y Alpha como lo quieras te lo puedes generar y es increíble Os lo voy a enseñar porque vais a flipar Pero ojo, no solo vale para Leyendas Arceus Esta herramienta también sirve para Diamante Brillante y Pela Reluciente e incluso para Espada y Escudo Este vídeo va a ser principalmente de Leyendas Arceus pero si quieres cualquier otro también te lo voy a explicar Así que vamos para allá porque tiene telita Lo primero es deciros que esta herramienta es un bot que está repartiendo Pokémon vía Internet Así que para poder utilizarlo vais a necesitar la suscripción de Switch Online No quiero a nadie en los comentarios preguntando si hace falta suscribirse al Switch Online porque sí, hace falta Y nada, vamos a ir directamente a su web para ver cómo se utiliza y cómo conseguir estos Pokémon fácil y sencillo Ya estamos aquí en ShinyHub.tv Es así como se llama el bot y esta es su página web Tendréis los links de todo en la descripción para que podáis ir tranquilamente y no os perdáis ni un solo pasito Entráis en la web y lo primero que os encontráis es esto todos los Pokémon de Leyendas Arceus y un selector de juego aquí a la derecha como podéis comprobar Ahora mismo está en Pokémon Leyendas Arceus pero si quisierais hacer este tutorial para otro juego como Diamante Brillante o Perla Reluciente o Espada y Escudo los tenéis aquí, ¿vale? Simplemente hacéis clic y hace y se actualiza con todos los Pokémon disponibles para dichos juegos Vamos ahora con cómo se utiliza esta página web cómo se utiliza el bot y lo primero que os tengo que decir es que el Pokémon no se pide desde aquí desde la web Si queréis pedir el Pokémon vais a tener que ir o a Discord o a Twitch Lo haremos luego, ¿vale? Tranquilos Pero en ambos casos vais a necesitar una cuenta tanto de Twitch como de Discord Según donde queráis hacerlo vais a necesitar una cuenta de esa plataforma Así que importante que lo sepáis Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta página Pues elegir el Pokémon que queremos Normalmente la gente viene aquí a pedir legendarios Y por eso he movido mi cámara al otro lado porque aquí tenéis un checkbox para filtrar y solamente salgan los legendarios Entonces le podéis dar y aquí ya te aparecen todos Darkrai, Cresselia, Regigigas, Giratina o incluso Arceus si te apetece ¿Que no te apetece un legendario en particular? Pues a lo mejor te apetece un starter un starter shiny un starter shiny y alfa Pues también puedes Vamos a pedir a Deciduai de Hisui por ejemplo en color shiny que me gusta que es el color verdecito este que aparece aquí Entonces cuando elijas el Pokémon que quieres le haces click como he hecho yo y te sale este menú digamos con todos los detalles de cómo tiene que ser el Pokémon ¿no? Qué nivel tiene que tener qué naturaleza qué mote si le quieres poner un mote los IVs el idioma ojo la Pokébal en la que tiene que venir y los movimientos también si es shiny alfa o masculino o no o como quieras ¿vale? Entonces aquí podéis poneros a cambiar todo lo que queráis pero lo que yo os recomiendo es que elijáis esto el moveset legal ¿Qué quiere decir esto? El bot no te va a intercambiar disclaimer aquí para que todo el mundo lo sepa no te va a intercambiar un Pokémon que sea ilegal es decir si tú pones aquí un Deciduai que sepa patada ignia por decir algo si ese movimiento no existe o directamente ese movimiento no lo puede aprender el bot te va a decir que nanai ¿vale? que es lo que hay no te lo puede pasar así que vosotros le decís clic aquí y ya te va a mandar el Pokémon perfectamente con su moveset con su idioma con todo perfectamente definido que quieres cambiar alguna cosa pues que lo quieres de que sea español pues lo cambias ¿vale? te vas aquí lo pones Spanish y no hay ningún problema eso no te va a romper la ilegalidad del Pokémon el nivel lo mismo si lo prefieres a nivel 100 porque eres un God pues lo pones a nivel 100 ¿vale? sin problema una vez hecho esto que ya has definido el Pokémon que tú quieres simplemente le das a este botón que lo que hace es copiar un mensaje que vas a tener que mandar a Twitch o a Discord ahora lo vamos a hacer con Discord ¿de acuerdo? así que si quieres seguir este tutorial te recomiendo que te hagas una cuenta en Discord si no la tienes es gratis ¿vale? tranquilo y nos vamos para el servidor de Discord de Shiny Hub ¿dónde está? está aquí ¿veis este botoncito de aquí? con esto podéis acceder al servidor directamente ¿vale? así que os espero allí ya estamos aquí en el servidor de Discord de Shiny Hub y por si no lo conocéis no os asustéis por la cantidad de información que hay ahora mismo en pantalla tranquilos ¿vale? os lo voy a explicar un poquito despacio este es el servidor hay un montón de información pero aquí tenéis todos los canales donde se puede hablar donde puedes hacer cosas ¿vale? yo ahora mismo me encuentro en el canal de Guía que se encuentra aquí abajo donde te explica cómo funciona Twitch paso a paso ¿por qué estoy aquí? porque si queréis hacerlo en Twitch pues seguís esta guía pero bueno yo lo voy a hacer en Discord que es mucho más fácil ¿vale? ¿dónde están los bots? ¿en qué canal está el bot? ¿dónde tengo que ir? pues muy sencillo bajáis abajo del todo del todo y aquí tenéis tres bots gratuitos el de Pokémon Leyendas Arceus el de Diamante Brillante y Perla Reluciente y el de Espada y Escudo estos de aquí son los VIPs para los que pagan básicamente que simplemente la diferencia con los otros es que van más rápido aquí como hay mucha gente pidiendo pues hay un tiempo de espera hasta que te llega tu Pokémon pero funcionan perfectamente ¿vale? así que si tenéis paciencia tampoco suelen ser unos tiempos de espera muy locos ¿vale? entonces vamos al de Pokémon Leyendas Arceus que es el que a nosotros nos interesa y recordéis que hemos copiado un mensaje en la página web pues lo único que tenéis que hacer chicos es venir aquí y pegar ese mensaje fijaos que aquí tenemos a Deciduei de Hisui que es Shiny que es Alpha que es Español con la habilidad suya y todo perfectamente definido está en inglés ¿vale? el mensaje porque el bot funciona en inglés como veis el comando es Dollar Trade si lo estás haciendo para otro juego como puede ser Diamante Brillante y Perla Reluciente creo que ahí es una exclamación y si lo haces para Spad y Escudo creo que es un porcentaje porcentaje trade ¿vale? lo digo porque si ves que lo estás haciendo para otro juego y es diferente no te preocupes ahí está la diferencia para saber para qué juego lo estás pidiendo y ya está pegas el mensaje y le das a enviar automáticamente te contesta el bot te dice que se ha añadido a la cola en la posición 14 tardará como 7 minutos no está mal 7 minutos luego puede ser un poco más lo digo porque luego decís no funciona no me envía nada tranquilos os lo enviará como veis también me ha hablado por privado el bot y me ha dicho que se ha añadido a la cola y que me avisará cuando el intercambio se inicie y también me ha mandado el código que yo tengo que poner en el juego para que me lo envíe así que nada ahora solo tenemos que esperar estamos en la posición 14 7 minutitos y el mismo me avisará siguiente paso en el juego compañeros ya estamos aquí en el juego compañeros y básicamente tenéis que venir al puesto de changa que está en villa jubileo en la parte de arriba a la izquierda justo antes de la zona de combate y habláis con changa y le decís que queréis intercambiar pokemon luego vais a jugadores lejanos porque no sabemos donde está el bot no es que jugadores cercanos es comunicación local y jugadores lejanos es por internet te conectas a internet y ahora sí pones el código ¿cuál es el que nos había dicho? pues 5555 espérate que ahora no lo veo 5460 eso es y esperamos a que nos avise ¿de acuerdo? 2000 años más tarde vale me acaba de avisar de que está iniciando el intercambio con Deciduay fijaos que me ha avisado ahora mismo por aquí que está esperándome en el código que acabamos de poner así que simplemente como tenemos el código preparado buscamos intercambio fijaos que en este momento buscando intercambio va a encontrar a Shiny Hub se llama así el usuario también ahí está ShinyHub.tv hemos conectado y ahora le podéis pasar el pokemon que queráis yo voy a pasarle un Raidon ¿por qué? porque puedo me ha dicho me está avisando en el chat constantemente de que ha encontrado intercambio de que va todo guay ahí está mi Deciduay nivel 100 Shiny todo perfecto compañeros es que esto es increíble podéis hacerlo todo lo que queráis ha tardado un poco más de lo esperado en vez de 7 minutos ha tardado como el doble aproximadamente ha llegado a 15 entonces bueno para que lo tengáis en cuenta que a veces se retrasa bastante ¿vale? pero Raidon hermano espero que lo pases bien en el bot que realmente el bot solo te va a destruir así que lo siento mucho y aquí viene con papi el señor Deciduay de Hisui en una Pokeball madre mía ya podéis haberme dado algo mejor pero bueno no me voy a quejar me sirve la Pokeball hermano ahí está y ahora os lo voy a enseñar para que veáis que está todo perfecto por supuesto todos estos Pokémon son completamente legales podéis usarlos intercambiarlos con vuestros amigos también podéis clonarlos con el vídeo de clonar que tenéis aquí arriba y nada bueno cancelar intercambio obviamente porque solo le he pedido un Pokémon si queréis otro Pokémon ahora lo podéis pedir no podéis pedirlos todos seguidos porque solo tiene solo puede estar una vez en la cola digamos pero podéis pedirlo ahora mismo después de haber conseguido este vale y ahora vamos a ver a nuestro Deciduay de Hisui Shiny y Alfa chavales sin orgullo flipa que guapo madre es muy grande me flipa me encanta me encanta 10 de 10 10 de 10 así que nada más hasta aquí el vidiazo de hoy espero que os haya gustado y que consigáis todos los Pokémon que queráis ya sabéis que esto funciona igual para Diamante Brillante y Perla Reluciente y si lo queréis hacer por Twitch la única diferencia es que sois vosotros quien le tenéis que decir el código al bot no el bot quien os lo dice a vosotros por eso digo que es más fácil si lo hacéis de esta manera por Discord él te avisa él te dice todo por privado y sin ningún problema de la otra manera tenéis que estar pendientes del chat de Twitch y es mucho más lioso además de hablarle por susurro tal un poco lío y nada compañeros espero que os haya gustado dejad un super like de compito no apretar ese botón como si no hubieron mañana y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau chau